La verdad es que a Ubalito yo siempre lo recordaré como un gran amigo, como un verdadero amigo. Y como les repito, él todo lo que hizo en la vida lo hizo de buena fe y eso es muy importante. Corredores a línea de partida, corredores. Corredores a línea de partida. Corredores a línea de partida.